¡Poppy, ven rápido! ¡Es una emergencia! Diamantino, ¿qué ocurre? ¡Voy a tener un bebé! ¿Un troll hip-hop? Diamantito, soy y sí, digo. Yo nací, mi cuerpo es brillantina. ¡Y a tu cara lanzo así! Hola a todos. Sé lo que están pensando. Sus ojos no están habituados a ver tanto color y afabilidad. ¡Ay, Sol! Bien, amigos. Eso es porque han visto demasiadas películas sombrías con antihéroes melancólicos. Tal vez sea hora de dejar que un poco de luz entre a su vida. ¡Los trolls de este anime! ¿Qué está pasando? Reina Barb, de los Trolls del Rock. ¿Reina del Rock? Voy a destruir toda la música, excepto Rock. ¿Qué es ella? La verdad es que hay otros tipos de Trolls. ¡Wow! ¿En serio? Esos Trolls no son como nosotros. Cantan diferente. Bailan diferente. Son diferentes en modos que ni siquiera imaginas. ¿Feliz cumpleaños? Las diferencias no importan. Debemos unir a todos los Trolls para impedir que Barb destruya la música. Yo iré contigo. ¡A salvar al mundo! Ok, bye. ¡Wow! ¡Yuhú! ¿Un mundo en el que todos se vean iguales y suenan igual? ¡Eso no es armonía! ¡No! 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 Yo uniré a los Trolls bajo un tipo de música. ¡Nuestra música! No dejaré de luchar hasta arreglar las cosas. ¡Te atrapé! ¡Quítate este nivel! ¿Cómo nos albrazaremos de esto? Te protegeré a pesar de todo. Es promesa de dedito. No puedes romper una promesa de dedito. ¡Una promesa de dedito! ¡Órale!